Señores, esta semana hemos tenido invitados de lujo. Primero tuvimos a Jacob directamente desde Puerto Rico. Por cierto, se ha hecho virar la entrevista donde habló todo lo que sucedió sobre el caso de La División con Wizzly Yandel. Pueden ir al canal de YouTube de Telenor y poder disfrutar de esa entrevista que le hicimos a Jacob. Pero hoy tenemos un artista, un chico que tiene un perfil internacional. ¿Qué te dices en este flow? Mejor personal, el chamaquito. Va a llegar lejos por su disciplina, dedicación y flow. Todo el que tenga disciplina, va a llegar lejos. Claro, claro. Con nosotros, Darling Dream, hermano. Con nosotros, Darling Dream. ¿Cómo es que tú lo decías? Con nosotros, Darling Dream. Ahí sale la bailarina. Ya tú sabes, tres minutos y yay. Hermano, ¿cómo te sientes? En primer lugar, gracias por la invitación. Tú sabes, papá Tarima, antiguo. Yo, nada, me siento bien aquí, tranquilo. Viéndolo a ustedes. Me gustó la presentación de Jerónimo. Yo estaba con ánimo. No hay número ahorita, ya tú sabes. Ah, no, estamos claros. Darling, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Por qué Darling Dream? ¿Dream no es sueño? Drinks. Sueños. No, tú sabes que en realidad esto es un sueño. Ser artista es un sueño, yo creo que la mayoría. Porque hay muchos que es por sonido, pero hay muchos que en realidad tienen ese sueño de ser artista. Y eso para mí es un sueño, siempre he soñado con eso y por eso le puse a Drinks. ¿Qué tiempo tú tienes en la música, Darling? Tres años y pico que estoy bregando a nivel profesional. Tú me entiendes, profesional de estudio y todo eso. Pero siempre a uno le ha gustado eso de la música. O sea, siempre uno ha bregado y ha escrito música. Darling, siempre te veo en colaboración con los demás exponentes. Que siempre te veo participando, ayudando. ¿Qué te motiva a ti a siempre salir en esos temas? Colaborar con los muchachos. Bueno, primeramente, no crean que yo me voy a escuchar arrogante o cotizado. Pero yo no trabajo con todo el mundo tampoco. Yo trabajo con personas que me den buena vibra. O sea, no se van ignorantes. Porque hay muchos de aquí chamaquitos que son muy ignorantes. Yo grabo con las personas que me cambian. Yo primero los conozco. Tú no tratas como persona. Yo primero me trato con ellas como persona. Y si coordinamos, hay química, hacemos un tema juntos. No di que me tiras. Te vamos a grabar y yo di que voy a grabar contigo por eso. Me gusta conocer a la persona primero. Porque a veces tú grabas con una persona y después se vas a hablar atrás de ti. Y te daña la imagen. La canción Caretuse, que creo que está en el top ten de nosotros. En la posición del top ten. Fue un tema con varios exponentes que ustedes hicieron eso. ¿Por qué? ¿Por qué hice por esa línea en ese tipo de temas cuando tú te reflejas en el estilo de tu música? Es más para un público más fémino. O sea, más para las féminas y cosas así. Primero, quiero darte las gracias también por siempre apoyar el trabajo de uno. Caretuse fue una invitación de Lion, productor Lion. Él me invitó para que hiciera el intro y para que hiciera el coro. Yo escribí el intro y el coro y nada. Eso fue, Caretuse ha sido, ha tenido un impacto aquí en San Francisco en realidad y ha dado de qué hablar. No, oye, esa es la idea. Nada, la idea fue de Lion, ¿me entiendes? Caretuse es un remix. Ya Caretuse ya habían grabado y nosotros hicimos el remix. O sea, no sé por qué en esa línea, pero en realidad dio resultado. ¿Qué te inspiró acerca de Artista Urbano? ¿Qué me inspiró? Bueno, tú dices, uno siempre tiene un norte, una gente. No, una gente, tú dices. Sí, sí, un artista. No, yo siempre he mirado a Arcángel. Arcángel siempre ha sido una de mis inspiraciones. Es duro y flaco. Sí, siempre. Y yo creo que, aunque muchos quieran decir que no, Arcángel ha sido la inspiración de todo el mundo en la generación mía. Sí, sí, en la nueva generación. Yo creo que sí, porque Arcángel era el de quien se hablaba siempre. Aunque yo era de Franco y Gorila. Está bien. Pero Arcángel siempre ha sido diferente. Que tendremos a Franco, una entrevista por Franco via Skype también, prontamente. Tiene que hablar bajito, Franco, que se acelera. Darling, hiciste una versión de la canción de Rose que no, se hizo muy viral en el sentido de lo Instagram y todo eso, y no la vi en YouTube, ¿sabes? De ser sincero. Pero dije yo, como un tema así, no estuvo, tú sabes, en YouTube, ese una. Y segundo, ¿por qué hacerle la respuesta a esa canción tan mirada como la de la Rose? Y vi que hasta la misma Rose te dio apoyo. Claro. No la subí a YouTube porque en realidad ese no era el plan mío. Ok. Yo tiré esa versión fue Atento Relajo. Ok. Yo estaba con mi manager, estaba en el estudio ahí, tranquilo, grabando, y vamos a grabar esto. Tú sabes que este es el título de la entrevista, ¿tú sabías? ¿Cuál? La Rose. Ok, la Rose. No te lo estoy diciendo desde ahora. La Rose es un fenómeno y en realidad hay que, hay mucho de las personas aquí de San Francisco que me dicen, Darling, tiene que ser de en voz para pegarte. ¿Tú crees que tú hiciste la mejor versión de la respuesta de la canción de la Rose? Sí, claro que sí. ¿Tú sientes que fue la mejor? Si tú escuchas las demás versiones no se pega ni un poco a la mía. No se pega ni un poco. Porque yo voy con el concepto que ella hizo de la canción. Si tú te das cuenta, yo le estoy respondiendo cada palabra que ella hizo en la canción de ella, yo le estoy respondiendo en forma del hombre, diciéndole a la mujer. Ok. ¿Por qué borrar todas las publicaciones de Instagram y venir con un concepto de tu nuevo tema? Que por eso creo que estamos aquí. Explícanos bien cuál es la metodología de trabajo ahora con esta canción que está por promocionar. Bueno, ¿qué te digo? En primer lugar. ¿No eres asquillado que tú estabas con las mujeres? No, 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 no. Las mujeres aún se asquillan. Yo borro la que borró todo. ¿Tú sabes? No. La que borró todo. La que borró todo. No, porque tú me tienes harta. Si ha sido a ti neto. Ay, muchachos. Déjame explicarte. Lo que pasa es que yo estaba trabajando de una manera que no era como yo quería, ¿me entiendes? Porque nosotros a veces nos enciegamos, para así decirlo, y hagamos cosas que no por pasión, sino porque la gente lo diga, hazte esto, hazte lo otro. Ya yo vengo con un concepto que voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Y eso es lo que voy a demostrar en mi nuevo tema, se llama Días Negro, que es la línea que me gusta y es lo que me gusta hacer. ¿Me entiendes? Esa canción trata de lo que es cuando tú te sientes vacío, cuando tú tienes una depresión. Una canción como para las personas que tienen como una depresión. Una depresión, exactamente. Que yo creo que todo el mundo hemos pasado por esa. Todo el mundo, un ejemplo, tú mismo, Genomán o Papatarima, puede tener un ejemplo un proyecto y el proyecto no llena la perspectiva que tú tenías. Y eso te puede causar una depresión. A Néstor le da por comer. En ese momento a Néstor le da por comer. Bueno, lo que sea, pero hasta para comer una depresión. ¿Me entiendes? La depresión te causa diferentes efectos. Entonces, todo el mundo pasamos por una depresión. Entonces, por eso yo creo que este tema puede causar mucho impacto en la persona. ¿De qué forma tú vas a proyectar ese tipo de temas? Porque, te lo digo porque tú estás trabajando en un proyecto. Sí, muy duro, muy duro lo escuché. Gracias. Y meterse en el público romántico, en el público conceptual, es un poquito difícil por la categoría de las personas que escuchan en los temas. ¿De qué forma tú crees que ayudaría a que impactara en ese público, en ese sector? ¿Qué es el que más consume? Porque tú sabes que la gente de los barrios, los que usan aquí tipo, no se van tanto con el tema. Mira, te voy a explicar algo primero. Me voy a quitar los lentes para eso. No, se quito los lentes. No, porque tengo que aclarártelo. Mira lo que pasa. Eso es lo que pasa con la mayoría de exponentes de aquí, que les gustan los fáciles. Entonces, por eso se van por la línea del dembow, porque es lo más fácil. Ahora bien, tú pegas un dembow, y puede ser que se pegue en el país, pero tú a los tres meses o al mes, fácilmente ya te despegas y no pegas otro dembow y te jodes. Son desechables. Entonces, por eso me gusta lo difícil. Mira la Rosmaría. Esa muchacha se pegó con las canciones buenas, de calidad, romántica. Esa muchacha con una sola canción se hizo internacional. Porque es internacional. Ya lo están escuchando diferente. Sí, sí, sí. 20 millones en menos de cuatro días. Ella fue tendencia. Entonces, eso es lo que yo busco. Cuando ya yo conecto, aunque se me haga difícil, cuando yo conecte, sea ya para quedarme ahí. ¿Me entiendes? Internacional de una vez. ¿Y tú no crees que la mayoría de los muchachos de aquí, del patio, a veces? Ejemplo. Copian mucho. Exacto. Fulano hizo un dembow que llamó el salami. Fulano hace el dembow de la chuleta o de la longaniza. No sé si tú me entiendes. Por eso es que el movimiento 5 o 6 no ha ascendido como debe, porque quieren copiar a lo que es lo de la capital. Si tú te das cuenta, Wilmer Robert, que es de San Pedro, creo que es. San Pedro. Ok. ¿Cómo él sobresalió? Haciendo un rap bastante diferente a lo que están haciendo los otros. Nino también. Nino de la Romana. ¿Sobresalió cómo? Haciendo lo que no estaban haciendo en la capital. Estaba haciendo un rap también que hasta el mismo Residente se lo oído. Entonces, por eso yo, en parte, no me considero movimiento 5 o 6. No, y perdón que te interrumpa. Te voy a poner otro ejemplo. Lírico. ¿Cómo fue? Yo, vale. En parte, no me siento del movimiento 5 o 6. Soy del movimiento 5 o 6 porque vivo aquí. Un chisme, vean. Neto dice que cada vez que me sirven en el movimiento 5 o 6, aquí hay un chisme. Eso lo dijo Dalí. Pero te voy a poner un ejemplo. Lo dije yo. Me siento así, en realidad. Una, porque no me llevo con mucha gente del movimiento. Amén. Es lo primero. Porque son muy chimosos. Amén. ¿No me entiendes? No, mira. Lírico. Se siente poder aquí. Lírico queda en agua. Vino con un dembow muy diferente a lo que es Rochi. Y se pagó. Exacto. Y se pagó. O sea, que es cierto. O sea, todo el que ha hecho algo fuera de la capital, cuando viene con un código diferente, es posible que conecte. Porque lamentablemente, es como tú dices. Claro. Copian mucho, tú sabes. Y a veces, y ahí viene la otra pregunta que te iba a decir. ¿No te han dicho? Tienes que venir con ese flow. Porque qué? Siempre. Me está pasando a mí. Siempre. No, no. Mételo dembow. Siempre. El día que el movimiento haga algo. No te dicen así, dale, pero tiene un dembow. Siempre. Siempre me lo han dicho. Pero por eso vengo con ese concepto que aburre todo lo mío. Porque vengo con un concepto muy diferente. Vengo con lo que a mí me apasiona. Y con lo que me gusta hacer. El día que el movimiento haga algo diferente, te apuesto que va a sobresalir. Porque si tú te das cuenta, el único movimiento que hizo 500 versiones de Enemigos Ocultos fue este. Así. En vez de agarrar y hacer algo diferente. Sí. Hubo una colaboración, porque fue dura. No voy a decir que no fue muy duro. Y una unión grandísima. Pero ¿por qué esa unión no la hicieron para algo propio del movimiento? Sí, algo diferente. Algo diferente. No, pero tú le pones YouTube Enemigos Ocultos y te salen 100 millones de versiones italianas. 100 millones, ¿tú me entiendes? Versión peruana, versión... Porque mira, cada vez que tú haces un video es gasto. Ropa. Producción. No, y juntarlo a todo, tú sabes. Entonces, juntarlo a todo. Es una... O sea, mucho tiempo, mucho dinero. Entonces, ¿por qué no usar eso? ¿Cuántos se hicieron aquí en Enemigos Ocultos? Como cuatro. En esto hay como tres. ¿Tú me entiendes? En Enemigos Ocultos, pero ahí además se vio como uno. Usted está buscando un lío, Néstor. ¿Qué es? Después te tienen que odiar a ti. Fue duro los muchachones, en realidad. Sí, pero hay que... Pero debieron de invertir ese dinero en algo propio. Como hicimos nosotros, cara. Entonces, es algo propio. ¿Tú me entiendes? Algo original. Original. Que nadie lo ha tirado. Darling, ¿cuándo sale tu nuevo tema? ¿Dónde la gente podrá escuchar tu canción y podrás disfrutar de esa canción que viene? Que es para ese público, de las personas que han pasado por un momento difícil y eso. Máximo dos semanas. ¿En dos semanas? Sí, pues estamos esperando los últimos toquecitos del video para que me lo entreguen. Y ya de una velocidad subida en todas las plataformas digitales va a estar disponible. En Spotify, iTunes, tu plataforma que más tú quieres y más te gusta escuchar. Lo pueden escuchar también en YouTube. Está organizado el muchacho. No, claro. Hay gente aquí que no tiene Spotify. No, no. No tienen video y quieren le pongan uno. ¿Cómo pones video? Tú no lo tienes. A veces me mandan mi video. Un video de hace dos años. Ayúdalo ahí. Evalúame video. A blanco y negro. ¿Qué año fue que tú lo danzaste? No, hace tres años tiramos el video. ¿Y cómo lo voy a evaluar, papi, a esta hora, a esta fecha? Dime. No, no, increíble. Claro, claro. Dali. Pero yo tenía mucho no bien a la televisión porque yo no quería venir si no era con algo nuevo, ¿me entiendes? Y eso está bien, Dali. Mucho éxito. Felicidades por tu proyecto. Claro. Tu disciplina. Mucha bendición. Tu equipo de trabajo. Las personas podrán disfrutar de cómo es la canción para que la gente... Días negros. Días negros. Y no va a ser el bien este negro. O sea, el bien de negro es que Neto Flo gasta su... Oye, me oye. Hasta el bien de negro lo puedo escuchar. No, bendiciones. Veo que tiene un equipo de trabajo excelente y un muchacho disciplinado y educado. Sí, educado. ¿Entiendes? Que no anda tirando patas voladoras como unos cuantos, pero el viejito goza de mi respeto y admiración. Gracias, Horacio Valpo. En cualquier picoteo, los cumpleaños que te llaman... Sí, Neto Flo, el tarima. Y por favor, en el video, Neto Flo, tú los puedes poner. En el video, yo salgo así, mira, ¡fuá, fuá! Es como conchero. Pero yo estoy quillado con papas tarimas porque no me regaló un suéter de decir macarilla. ¡Ey, tiene uno, ya tiene uno! ¡Tiene uno! ¡Tiene uno! ¡Amigo! Gracias, hermano mío. La gente podrá seguirlo. Tus redes sociales... Me puedes seguir en Instagram, arroba Darlene Drinks, en YouTube, arroba Darlene Drinks, y Facebook también, arroba Darlene Drinks. En Spotify también me puedo educar. De esto, sin inglés, dilo también. Dilo igual que lo dijo. Darlene Drinks. Exactamente, con la S a lo último. Darlene Drinks. Tiene que eletriar, si lo que tú sabes, que las mujeres de los ibaritos no tienen eso. Tú sabes, las seguidoras, el mamá tingo pa' allá. Colina, el padre Minguita. Ellos lo dicen. Con hambre, Darlene Drinks. Tú lo dices ahorita por ahí en las redes que ellos vean. Escribirlo. No, no, no. Cuando se suba la entrevista, va a estar Darlene Drinks etiquetado. No, va a estar etiquetado en nuestro Instagram de Telenor. Así que ustedes saben. Señores, gracias a Darlene Drinks por la visita. Sin duda, un talentazo a San Francisco de Macorís. Nada, vamos con una música, y luego de la música, venimos con la despedida del programa.